Hace unos días, en estos minutos de reflexión, nos preguntábamos si la descripción que hace San Lucas de la comunidad cristiana es real, es objetiva, o si quizás en cambio es como una especie de idealización, como una especie de recuerdo embellecido y romántico, algo así como cuando las personas se ponen a recordar su infancia y dejando de lado cosas que seguramente fueron desagradables, se concentran en lo hermosas que eran las vacaciones, o en las comidas que tenían cerca de los abuelos, o en cómo disfrutaban la Navidad o cosas parecidas. ¿Qué es lo que nos está dando Lucas? ¿Es un retrato imaginario? ¿Es un retrato embellecido? ¿Es un retrato romántico? ¿O es un retrato real de la comunidad? Yo creo que el texto de hoy, tomado del capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles, nos ayuda bastante a encontrar una respuesta. Resulta que hay tensiones, resulta que hay divisiones dentro de la comunidad cristiana. Y eso digo que nos sirve de respuesta porque si Lucas estuviera presentando una comunidad simplemente imaginada, o una comunidad recordada en medio de la bruma de lo romántico, de una época clásica, adorada, bellísima, si ese fuera el caso, pues Lucas hubiera tenido que disimular o hubiera omitido completamente el episodio que se nos describe en la primera lectura de hoy. Básicamente lo que está sucediendo es que dentro del pueblo judío hay unos que se sienten más judíos que otros, y aquellos que eran judíos por nacimiento y que eran circuncidados desde su primera infancia, usualmente a la semana de haber nacido. Es decir, los judíos de toda la vida se sentían con más derechos que otros que eran los que provenían de lengua griega. Es decir, ahí entra un grupo muy amplio que el libro de los Hechos de los Apóstoles los llama los temerosos de Dios, los prosélitos, los simpatizantes de la religión judía, algunos de los cuales llegaban incluso a circuncidarse y a practicar la ley de Moisés, pero ya era algo que habían adquirido en el curso de su desarrollo, en el curso de su vida. No lo eran, por decirlo así, por nacimiento, por familia. En realidad, esta primera tensión o esta primera dificultad se presenta todavía muy al interior de lo que era el judaísmo en ese momento. No son propiamente judíos y paganos, la discusión no es entre judíos y paganos, ni la tensión es entre judíos y paganos, o sea, convertidos del judaísmo y convertidos del paganismo. Esa otra tensión va a venir después. Entonces, en este momento la tensión es entre los que son judíos, como desde el principio, por familia, y otros que son simpatizantes, son muy cercanos al judaísmo, algunos incluso circuncidados, pero que no lo son por familia. Y para ayudar a solucionar esa tensión, pues Pedro y los apóstoles deciden que haya unos servidores permanentes que se llaman los diáconos, y ese es el origen del diaconado dentro de la iglesia. Si miramos la lista de siete nombres que se da en el texto de hoy, vemos que son nombres típicamente griegos, con lo cual se ve que se quiere respetar la atención de caridad también a los creyentes de lengua griega, los que venían de eso que se llaman los prosélitos, los temerosos de Dios, los simpatizantes del judaísmo. En resumen, yo creo que el texto de hoy nos ayuda a descubrir una comunidad que, como todas las comunidades, tiene dificultades, tiene que enfrentar esas dificultades, podríamos decir, con creatividad, pero no es la creatividad de la pura imaginación humana o la pura conveniencia entre intereses humanos, sino que es la creatividad que se abre al don de Dios y que quiere ante todo que la plenitud de la Pascua, la plenitud de los regalos del Señor, se haga realidad en cada uno y en cada una.